No te traigo, Señor, un corazón cansado, no te traigo, Señor, Unos labios de seco, no te traigo, Señor, la pasión de los hombres. Si no mi corazón he aprendido a querer, he aprendido a rezar. Si no mi corazón he aprendido a querer, he aprendido a rezar. Pude haber encontrado para amar mi manera, pero solo tú entiendes de mi amor los anhelos. Y por eso yo quiero recorrer en tu sendero, para hacer de mi vida, para hacer de mi vida un preludio del cielo. Para hacer de mi vida un preludio del cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy, pero muy bienvenidos a la coronilla de la Divina Misericordia. Queremos en esta tarde darle gracias al Padre que esté en los cielos, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Queremos darle gracias por la vida, por la salud, por la enfermedad, por cada situación que nosotros podamos pasar. Sean muy, pero muy bienvenidos, mis hermanos, en esta bendita tarde, en donde Jesús nos ha llamado. Te ha llamado a ti, mi hermano, y a mí. Si tu voz me quema adentro. Así es, mis hermanos. Qué hermoso y qué maravilloso cuando Jesús te llama por tu nombre. Y te dice, ven conmigo, ven a navegar. Ven y proclama mi palabra. Qué maravilloso, mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros siendo tan pecadores. Queremos pedir en esta tarde, por todas las intenciones, queremos unirnos con todos nuestros hermanos que están postrados ante nuestro Señor alrededor del mundo. Queremos pedir por la paz del mundo entero, por su santidad Francisco I, por esa amenaza que le han hecho desde la ciudad de Francia, me parece. Vamos a pedirle al Padre que esté en los cielos que lo cubra y que lo escolte una lluvia de ángeles para que lo protejan, que su ángel de la guardia esté siempre allí con esa armadura. Vamos a colocar a todos los sacerdotes del mundo entero, al Papa Emérito. Vamos a pedir, mis hermanos, por la paz del mundo entero, pero sobre todo por la paz en nuestros corazones. Esa paz que anhelamos, esa paz que necesitamos para poder seguir adelante. La paz en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Que Dios Todopoderoso derrame lluvia de bendiciones sobre este apartamento, empezando desde el último piso hasta el primero, junto con nuestros hermanos, los que vivimos nosotros acá juntos. Vamos también, mis hermanos, a pedir por las benditas almas del santo purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Queremos pedirle al Padre de una manera muy especial por la conversión del mundo entero, la conversión de los pecadores, por cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Vamos a pedir por todos los enfermos. Vamos a colocar a cada uno de nuestros hermanos que en este momento están pasando alguna situación de salud. Quiero seguir colocando a mi hermano, Carlos Israel, para que sea restaurado, para que él pueda comer y así alimentarse y así poder levantarse para él ser operado. Queremos pedirle al Padre de Dios. Queremos pedirle al Padre que tenga misericordia de él, de su vida y de todo su ser. Queremos pedir por Eden Nilsson, el hijo de él, que es el que lo cuida, para que el Señor le regale el don de la paciencia. Le doy gracias a Dios por la vida de él, de Carlitos, de esos dos hijos que han dicho sí al llamado de un padre enfermo y que bendiga a sus otros hijos que, pues, por cualquier índole no han podido ir a ver a su padre. Espero que el Señor lo bendiga grandemente, que le dé esa dicha y esa felicidad al lado de su familia y de sus hijos. Que el Señor tenga misericordia de mi hermano. Que cada día él sea restaurado, ya tiene un mes de estar bastante delicadito, mis hermanos, pero sigue adelante. Y eso es lo importante, que el Señor lo fortalezca y que todo se haga bajo su voluntad y no la nuestra. También vamos a colocar la misión que próximamente vamos, ¿verdad?, a esa misión, a entregarle almas a nuestro Señor Jesucristo a través de la coronilla a la Divina Misericordia. Hay muchos hermanos que no conocen este Santo Rosario, mis hermanos, que es de mucha bendición para todos los hogares, principalmente aquellos hogares que todavía, pues, no lo rezan, mi hermano, mi hermana, que no lo conocen. Vamos a pedirle al Padre que esté en los cielos para que cuando nosotros vayamos, él ya esté preparando y que todo lo que se haga caiga en tierra fértil. Que podamos venir con esa alegría, mis hermanos, y ese gozo de que por lo menos un alma, un alma, mis hermanos, quedó. Haciendo este Santo Rosario, así como el año pasado, que para la gloria de Dios, mi Señor me decía que en la casa de mi hijo quería que se quedaran haciendo el Rosario. Y miren cómo es de maravilloso el Señor, que a quien dejó fue a una niñita de 10 años, mi pequeña nieta, Gabriela del Carmen. Y hasta este día, mis hermanos, ella sigue haciendo el Santo Rosario a la Coronía, la Divina Misericordia con sus padres. Qué maravilloso. Y saben, ahora que nosotros vamos nuevamente para el Salvador, el Señor ya me puso que a través de ella, que la lleve a esos lugares donde vamos a ir y que ella hará la coronilla. Es una niña que intercede mucho, que la gloria de Dios se ha manifestado en ella. Por eso yo quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial. Porque, mis hermanos, Dios siempre escoge, siempre dice tú, así como a ti te ha dicho, ora, ten fe, vamos, levántate. Medita la palabra, haz el Santo Rosario a sí mismo, te hace ese llamado a ti en esta tarde. Y vamos a pedir también, mis hermanos, por la salud de nuestra hermana Connie Furlong, por Elsie García, para que cada día su vida sea restaurada. Así que, mis hermanos, coloquen todas sus intenciones, bienvenidos a los nuevos, ¿verdad? Sabemos que todos los días a esta hora estamos haciendo la coronilla, la Divina Misericordia. Así es de que no dejen solo a nuestro Señor. Cada día ustedes póstrense. Y si pueden hacerlo con nosotros, qué bendición, mis hermanos. Porque a través de ello, ustedes pueden compartir con su familia, con sus amigos. Recordemos que el mundo necesita mucha oración. Necesita de Dios Padre. Y muchas veces no queremos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el pecado, mis hermanos. Porque queremos seguir en las fiestas. Queremos seguir disfrutando con el alcohol, con las drogas. Queremos andar, como decimos los hombres, prostituyéndose. Buscando esos lugares, esos antros. Que lo único que dejan es contaminación, mis hermanos, y el pecado. Pero, aparte de eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo, andamos desesperados, angustiados. Que no hallamos ni para dónde salir. Pero estando con Cristo Jesús, no hay problema que nosotros no podamos vencer. Hay paz en nuestro corazón, hay alegría, hay gozo. ¿Cómo no agradecerle a nuestro Señor todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, mis hermanos? Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él está obrando en cada uno de nosotros, de nuestras familias. Que cada día nosotros tratamos de pecar menos. Principalmente con la lengua ponzoñosa. Pidámosle al Padre que esté en los cielos, que venga esa verdadera conversión a cada uno de nosotros. Amén. Así que todos juntos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación de nuestros pecados y los pecados y del mundo entero. Seguimos colocando sus intenciones, mis hermanos. Sean muy bendecidos a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes. Les dejé el link de YouTube para que se suscriban al canal de la Fundación Divina Misericordia. Recuerden que necesitamos esos mil suscriptores. Ayer se suscribió nuestra querida hermana Huachita Sandoval, que creo que era primera vez que nos veía y ya está suscrita. Así es que suscríbanse, mis hermanos. Es para darle gloria a Dios, para entregarle almas a nuestro Señor a través de este santo rosario. Y qué bendición que a través de tu suscripción algún amigo, algún familiar, algún hijo pueda convertirse, mis hermanos. Miren, yo recuerdo que tenía como unos 13 a 15 años, 13, 14 años, ¿verdad? Y yo escuchaba todas las tardes, a las 3 de la tarde, escuchaba la coronilla, ¿verdad? Allá en El Salvador, vía televisión. Y yo decía un día, yo voy a conocer ahí, impensable, mis hermanos, que un día, a mis años, iba a conocer el santuario de la Divina Misericordia aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y dije yo, Señor, qué maravilloso eres. Porque yo me acostaba en una maca, yo no sabía, mis hermanos, el respeto que se le tenía que poner al Señor. Solamente venía y me acostaba en la maca y ahí escuchaba la coronilla, cantada, ¿verdad? Que la hacen acá en el santuario, algo muy lindo, muy maravilloso. Y siempre yo decía que yo era del Señor, ¿verdad? Porque, pues, me identificaba más con el Padre que con la Madre. Yo a la Madre la adoro, la venero y la adoro como el Padre, ¿verdad? Como la Madre de nuestro Señor, ¿verdad? Pero, como le diría, siento como más con el Señor, ¿verdad? Y mi esposo, pues, no, ¿verdad? Él es de la Madre. Él completamente, su conversión vino a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Así es que Él hace el Rosario de María, ¿verdad? Y yo hago la coronilla, la divina misericordia, que me ha traído tantas bendiciones en mi vida personal, mis hermanos. Tanta paz, que ahora cada problema, cada situación, si yo me desespero, yo, no, no, Señor, yo confío en Ti, le digo. Y me pongo, y sé que la gloria de Dios, yo la he visto, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que, uh, tengo tantos testimonios para dar. Así que, suscríbete, que sea para la gloria de Dios. Y no se olviden de orar por la fundación, por esa misión, que ya el otro mes vamos para allá. Y desde El Salvador vamos a estar transmitiendo. Así que, por favor, síganos, ¿verdad? Y comparten, porque Facebook nos bloquea como no tienen una idea, ¿verdad? Pero a nosotros no nos importa que hayan dos, tres, cuatro, cinco, veinte, treinta, después que teníamos, pues, miles, ¿verdad? Más de mil, pero no importa, porque el Señor, un alma es la que quiere. Y si esa alma eres tú, que tal vez nunca has orado, qué maravilloso, qué maravilloso y qué bendición. Así que, nosotros vamos a seguir perseverando, mis hermanos. No nos importa que nos bloqueen los grupos de oración, porque los mismos grupos de oración nos bloquean. Es una tristeza de que manden a decir muchas veces las personas que esto es un spam. Esto no es un spam. Es el ofrecer un santo rosario, mis hermanos, para la conversión, interceder por aquellos que todavía no han llegado a los pies de Jesús. Pero hay muchas almas que no comprenden eso, y tenemos que orar por ellas. Así que, nos vemos mañana. Ah, les cuento. Hoy yo voy a hacer el rosario a nuestra Madre Santísima dentro de un par de minutos, ¿verdad? Creo que a las cuatro lo voy a hacer, en media hora, para que me acompañen, ¿verdad? Me acompañen y recibamos esa bendición grande de nuestra Madre Santísima, porque ella es la intercedora, ella es misericordiosa. Ella es la Madre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que agarrarnos de ella, ¿saben por qué? A veces nosotros estamos diciéndole, Señor, yo te pido por esta petición y todo eso. Y el Señor está ahí, ¿verdad? Tranquilito, ¿verdad? Y calma, calma. Pero venimos y, como decimos, le echamos a su Madre. Le echamos a Mamita María. Y le decimos, Madre, dile a tu hijo, ¿verdad? Y dice el Señor, está bien, Madre, ya lo voy a hacer. Así es que, mis hermanos, unámonos con Jesús y María, nuestra Madre, la Madre, la Reina del Cielo, la Reina de la Tierra, la Reina de Reinas, mis hermanos, la que dijo sí, la que no le importó sufrir todo ese calvario junto a su Hijo Amado. Amén, amén y amén. Bendiciones. Nos vemos más tarde. ¡Suscríbete!